Hola a todos, hoy les traigo una receta fácil para hacer un paté de hígado de pollo, en este caso en una vaporera para esto tengo un kilo de hígado de pollo una cebolla grande cortada en cubitos y tres zanahorias ralladas estas son las proporciones más o menos aproximadas de zanahoria y cebolla si les gusta más cebolla pueden poner un poquito más o menos eso depende del gusto de cada uno bueno, en primer lugar, en un recipiente para la vaporera colocamos zanahoria rallada voy a hacer esto en dos recipientes porque en uno no se va a lograr a cocinar porque será mucho mitad de zanahoria y por encima de la zanahoria colocamos hígado hígado de pollo como dije la cebolla la voy a cocinar aparte sobre una sartén la voy a rehogar con un poco de de aceite o de manteca bueno colocamos el hígado a la mitad y ahora voy a condimentar con sal tengo mix de hierbas secas es un mix tiene ají perejil ajo bueno las hierbas que le gusta puede ser tomillo gromero y nuez moscada bastante cantidad de la misma manera voy a preparar el otro recipiente esta es mi vaporera y me preguntan donde hay que poner agua en una vaporera bueno el agua va aquí en este recipiente el agua tiene que ser limpia de filtro preferiblemente o también cuando tenemos que limpiar la vaporera la máquina emite una señal sonora que hay que hacer la limpieza entonces aquí en este recipiente hay que colocar un litro de vinagre y dejarla funcionar por una hora se llena el agua hasta el nivel máximo se puede poner agua por aquí por ejemplo o directamente más cómodo hacer así y llenarla hasta nivel hasta nivel máximo bueno eso es todo bueno coloqué dos pisos como pueden dar tapamos con la tapa obviamente y voy a programar 35 minutos en 35 minutos seguramente este piso de abajo va a estar listo y si el piso de arriba todavía va a estar un poquito crudo entonces sacamos este piso de abajo y colocamos simplemente este piso el recipiente de arriba y lo dejamos 5 o 7 minutos más bueno vemos en 35 minutos a ver como va a estar ahí empieza enseguida se calienta el agua se escucha como ya el ruido de la máquina bueno la dejamos trabajar mientras tanto mientras que se prepara el hígado vamos a rehogar la cebolla sobre una sartén ya caliente agrego aceite de oliva un poco de manteca y cebolla para saber si el hígado está listo del piso de arriba saqué un hígado lo corté está perfecto entonces con 35 minutos en total en la vaporera es suficiente para que se prepare todo en una procesadora agregamos la mitad de la preparación la mitad de la cebolla rehogada y un poco de manteca y ahora vamos a procesar todo por partes primero una parte y después la segunda esta es la cantidad de paté que salió este paté lo envolví en papel fin lo voy a guardar en el freezer y este simplemente tapando con una tapa hermética lo guardamos en heladera por lo menos se puede guardar hasta 3 días por eso es que si ustedes ven que no lo van a consumir en 3 días es mejor guardarlo en el freezer bueno con un pancito sale muy muy rico prueben hacerlo es fácil y el resultado es buenísimo bueno eso fue todo por hoy podemos espolvorear por encima con una cebolla con cebolla de verdeo o perejil o lo que le gusta y nos vemos en el próximo video suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios hagan sus preguntas eso fue todo chau chau